Pero aquí, acuérdate, que dónde está la agujita. No, acá. Voy a parar aquí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos en vivo? ¿Ya? Ahora sí. Hola, chicos. ¿Quién anda por ahí? Hoy les va a estar saludando Alberto porque no puedo ver los comentarios yo. Pero les quería transmitir nada más este videito de volada de la segunda pasadita de microblading. Para que vayamos viendo. Hoy fue mi modelito de que hicimos unos diseños y unas grabaciones también. Entonces, pues aprovechando que le estoy haciendo su microblading. Estoy. Transmitiéndoles aquí la segunda pasada. Hola, Ivonne. ¿Cómo están? Angie Camacho. Angie. Angie Camacho. ¿Cómo estás, Angie? Angie Camacho. Chicas, las quiero invitar al curso que tenemos de patrones perfectos en Guadalajara. Ahí en patrones perfectos vamos a ver cómo hacer un correcto patrón de vellitos. Vamos a ver también cómo lograr una perfecta profundidad como la que estamos viendo justamente ahora. Vamos a ver cómo se logra la correcta profundidad. Vamos a ver algunas partes de diseño. Y fíjense que el curso de patrones perfectos de Guadalajara es muy dinámico. Es como muy este... No es que no lleven nada preparado. Sí, llevo preparado teoría, llevamos preparado práctica, van a recibir el manual, van a recibir también unas plantillas eyebrows de diseño. Pero realmente les comentaba que el curso es dinámico porque es muy mucho como de hacer preguntas. Sí, como muchos de ustedes ya tienen experiencia en microblading y algunas tienen muchas dudas. Entonces, vamos a ver dudas por si se toman... En sí no está programado tomar temas de colorimetría ni tocar temas de diseño. Pero si las chicas lo quieren y hacia la mayoría les interesa, podemos ver todo eso. Entonces, si tienes dudas para hacer tu diseño, para profundizar correctamente, las espero en el curso de patrones perfectos de Guadalajara 27 de abril. Y para Ciudad de México tenemos una fecha que es 25 de abril. Entonces, vamos a estar 25 de abril en Ciudad de México con patrones perfectos. Y 27 en Guadalajara también con patrones perfectos. Sale, vamos a aprender a estirar bien la piel. A trabajar mucho en látex. Ustedes van a trabajar en látex porque vamos a ver las partes del patrón de vellos, cómo se hace el inicio, cómo se hace la transición, cómo vamos a ir haciendo los fractales, para que así como ella se vea súper bonito y súper natural el seguimiento de los vellos. Así que no se ven unos palos todos derechos hacia arriba y después unos palos todos derechos hacia abajo. Es pelo a pelo, no palo a palo. Estoy utilizando de la gama de Air Cosmetic Yvonne el tono Frappé y le puse una gotita del Expresso. El Frappé digamos que es el segundo color de nuestra gama, el segundo más claro. Y el Expresso es el más oscuro porque combiné esos dos. Porque mi clienta me dijo que quería que se le viera bien oscuro. Pero vamos a ver si así de oscuro le parece suficiente, porque creo que es el color más adecuado para su color de vellitos. O si podemos añadir un poquito más y que se vean súper oscuros esos vellitos. Chéquense que no estoy haciendo mucha profundidad para no causar un daño en la piel, para no sacar sangre, nada de sangre. Que a pesar de que es un rasguñito en la piel, pues hay que cuidar. Estoy utilizando la aguja U, calibre 20, que es un calibre estándar, no es un calibre muy delgadito. U18 de calibre 20. Ya Gaby, tenemos desde noviembre utilizando nuestra marca Air Cosmetic. Aunque no se las había podido vender y los últimos cursos que dimos en noviembre para acá, todavía no metíamos la marca de los pigmentos. Porque ustedes saben, hay regulaciones sanitarias que seguir, permisos de COFEPRIS que conseguir, para que todo esté 100% bien regulado y ustedes se sientan bien seguros al utilizar un producto. Entonces, siendo un producto que se implanta en la piel, necesita de regulaciones sanitarias estrictas. Entonces, aunque yo lo estuviera utilizando, antes de sacarlo a la venta al mercado, pues quería que tuviera todas sus hojas MSDS, para que se sintieran confiadas al utilizar un producto de buena calidad. Pero ya está probado y súper ultra probado, pues que ya, que funciona y que sirve y todo, ¿sale? Ok. Ya nada más, últimos toquecitos, porque esta pasada ya quedó. ¿Quién más nos suscribe por ahí? Esperemos que en junio. Esperemos que en junio, Vane, ya tengamos nuestros inductores listos. Ahora, una duda, chicas, y a ver si me pueden ayudar. Y me pueden también dejar por ahí sus comentarios. ¿Qué les parece mejor? ¿Utilizar inductor desechable o les parece mejor utilizar aguja sola con inductor? Déjenme por ahí en los comentarios sus preferencias para yo también saber. Pues, ¿qué les vamos a ofrecer, verdad? Porque a mí me encanta lo desechable, pero pienso y dudo. Digo, híjole, a lo mejor las chicas no quieren desechable, a lo mejor quieren la aguja sola. No sé, no sé, estoy confundida. Sí, Vane, ya, ya para la certificación. Dicen que desechable, porque el autoclave es muy caro. Eso sí, buen punto. Ya quedó esta cejita, vámonos a la otra. Sí, eso sí, el autoclave es muy cara. Y no es a lo mejor, dices, bueno, la apago, ¿verdad? La bronca es también la luz que gasta. Aparte de que no es suficiente meter al autoclave. Porque a veces, si no lavamos bien los inductores o las herramientas, pueden quedar restos de sangre o pigmento entre las herramientas. Y, pues, de nada va a servir que tengas mucha autoclave. Si no limpiamos bien. Como quiera, hay que tomar, tomen sus cursos de asepsia y antisepsia para que no quepan dudas acerca de todos esos aspectos. Pero sí, un inductor desechable, pues, definitivamente te va a facilitar más la vida de no andar ahí esterilizando cosas. Tiene ya segunda pasada el doble de color, el doble de grosor, el doble de apertura en los trazos. Bien, naturales, cuida el grosor, cuida la dirección del patrón de vellos para que se vea lo más parecido a su cejita natural. Voy con segunda pasada aquí. Entonces, les comentaba, curso, patrones perfectos. Van a ser de los últimos cursos que den el año. Hasta junio vamos a tener cursos presenciales. ¿Por qué? Porque ya vamos a meter todos los cursos online. Por lo que les platicaba de cuestiones personales que ya no voy a poder viajar. Recuerden, chicas, que la cejita izquierda la trabajo de mi lado derecho de la cliente. Entonces, aprovechen que en los cursos presenciales yo puedo estar ahí con ustedes. Puedo estar observando su trabajo, haciendo las recomendaciones prudentes en el momento. En los cursos presenciales voy a estar, ahora sí que mano con mano. Ayudándolas a mejorar su técnica. Así que no se pierdan de los últimos cursos presenciales que vamos a tener en el año. Que van a estar súper padrísimos. Como les decía, comenzamos, ahora sí que el tour, no el tour de la despedida, porque no me despido. No me voy a morir, espero. Con este 25 de abril en Ciudad de México con patrones perfectos. Y 27 de abril en Guadalajara con patrones perfectos también. Vamos a tener, perdón, dime. En la página de Comunidad Arcosmetic, que es el grupo de Facebook para mis alumnos, ahí tengo un video de cómo hacer el shading manual. Sin embargo, el shading con máquina. Ya lo estamos grabando, pero ese va a ser para cursos en línea. Sale porque hay que tener dominio del dermógrafo. Todos los cursos en línea no son para principiantes. Para principiantes se recomienda que tomen un curso presencial. Pues ya lanzan los másteres. Ya, ¿verdad? Sí, Gaby, ya ves que te comenté que en junio ya íbamos a lanzar los másteres, precisamente por esas cuestiones de yo y mis viajes y todo eso. Si se escucha, como que es el ligero raspadito, no es la piel, chicas. No piensen que es la piel. Siempre les digo, es cuando las agujas se tocan una con otra, hacen ese ruido. Entonces, no piensen que es la piel, ni que están rasgando o lastimando la piel de su cliente. Ese ruido lo hacen las agujas cuando se tocan una con otra. Tuvimos una mañana en la súper ajetreada entre correr por aquí y por allá. Uno, con mis niños a la escuela. Y dos, con las grabaciones que tuvimos o que estamos teniendo aquí en el local. Que no me he dado cuenta, son casi las dos de la tarde. Y tenemos un bebé aquí, bueno, es de mi clienta, su bebé. Entonces, si escuchan ahí la vocecilla, es el bebé. Pero siempre vienen muchos bebés aquí al estudio. Porque pues uno tiene que... Pues andar con sus bebés, ni modo que quede. No los pueden dejar solitos en casa. Yo también antes me iba a las reuniones y al trabajo con los bebés. Sí se conectó, Lupita. Ah, ¿ya? Un saludo, Lupita. Te extrañábamos mucho en las transmisiones. Fue como tres transmisiones que no se conectó, Lupita. Y yo estaba así como que, ¿y dónde está mi Lupita? Que siempre... ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Cómo dijiste que se llama el grupo y que se requiere para integrar? Comunidad Art Cosmetics se llama Ivonne. Si tú ya eres de mis alumnas, puedes entrar al grupo. Que ahí tengo algunos videos exclusivos para mis alumnos, nada más. Es el grupo de Facebook, Comunidad Art Cosmetics. Diana García dice, saludos. Hola, Dianita. Adrián Arias dice, Pablo, me aprendo mucho con tu estudios. Gracias, Adri. Muchas gracias. Sigan aquí al pendiente de la página, porque siempre les voy a estar transmitiendo. Y ya estamos preparando una superproducción. No sé si se acuerdan, hace un par de meses, en qué mes fue como en agosto. No recuerdo, pero fue el año pasado que hicimos una superproducción para unos cursos de diseño que estábamos trabajando. Pero fueron unos cursos de diseño gratuitos. Y producimos con, bueno, con luces y así y todo. Y ahora vamos a volver a hacer esas producciones para las transmisiones. Pero ya queremos como que agarrar un horario. Bueno, yo quiero agarrar un horario, por ejemplo, todos los viernes a las 7. No sé, ustedes ya me dirán qué horario prefieren. Y vamos a tratar temas ya técnicos, pero invitando a otros especialistas. Por ejemplo, va a venir una dermatóloga que nos va a hablar acerca de las cicatrizaciones, las capas de la piel, todo el proceso que se da después de hacer el microblading. Que nosotros, aunque conocemos lo que corresponde a nuestro, digamos, nuestro trabajo, al final de cuentas, necesitamos siempre la opinión de un experto que nos hable y que nos diga de la manera, del modo técnico, médico, cómo reacciona la piel para mejorar nuestro trabajo. En la primer pasada la puse semi-inclinada, ok? Si podemos aquí observar. Primer pasada la puse semi-inclinada, es decir, como un poquito hacia acá. No, es que ya no la puedo cambiar. Pero bueno, la primer pasada estaba semi-inclinada y ahora para la segunda pasada ya la puse totalmente recta. Perdón. ¿Así está bien? Entonces, primer pasada semi-inclinada y la segunda pasada ya la puse recta. Creo que esto ya quedó. Déjenme ver. Ve como tú, el gorro aquí se ve azul y yo realmente el gorrito es verde. Le falta yo creo que calidez a tu. ¿Tú lo ves azul o lo veo? Sí, lo veo. Yo lo veo azul ahí. Dice Gabi, Rueda, casi no te puedo ver cada que transmites, se han ocupado y con esto ya podré dar un poco tiempo. Sí, vamos a dejar todo grabado, los cursos en línea, como les digo. Ya por último voy a dejar mi capita de pigmento, chicas. Esta si arde también un poquito. Como les comentaba que mi clienta quería los vellitos súper oscuros. Voy a estar aplicando ya al final nada más la capa de expreso, que es el tono más oscuro de la gama de Art Cosmetic. Por cinco minutos se aplica la capa de color para sellar el pigmento. Y que ya no supuren. ¿Listo? ¿Qué dice Adriana Arias? ¿Qué dice Adriana Arias? ¿Está bien así de lado? ¿Está bien así de lado? No, si no, pues tú dime. Ya nada más te voy a decir cómo te vas a ver. Hoy dice un microbein y como dijiste el otro día, primero pasada inclinada, segundo pasada recta, con la baja punto 20, y finalicé con una nano, y me quedaron increíbles, gracias. Ay, qué padre. ¿Quién dice Adriana? Ay, qué padre Adri, qué bueno. Mándanos fotos si quieres a la página de tus trabajos, para presumirnos. ¿Cuánto bajan de tono cuando sanan? Lo normal es que bajen de un 15 a un 20% en todos los pigmentos. Si está bien implantado, hasta el pigmento más top, tiene que bajar así de un 15 a un 20%. Gaby Ruela. Ah, ok. Rueda, dice. Esto si me volteó, no se puede voltear. Gira el teléfono. Ok. Ah, es que no se puede girar contarte la grabación. Por aquí estoy. Ya nada más estamos dejando pasar el tiempo de la anestesia. Miren que hoy me puse pestañón para las grabaciones de los cursos en línea. Y creo que exageré. Pero en cámara no se ve tanto. ¿Quién anda por ahí, chicas? Bueno, ya nada más voy a limpiarlo. Monse Ayala. Dice. Mary Jime. ¿Qué aguja es? Vane Calderón. ¿Quién más? Celia Carmina. Un saludo. Hilda Lara. También un saludo. Este. Amaya. ¿Cómo estás? Amaya Alvarado. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Lupita Mora. Ya saludamos. Diana García. Poli Fragoso. Hola. Un saludo. Y ya. Están las chicas que están por hoy conectadas. ¿Sale? Ya nada más voy a quitar el pigmento. Entonces me voy a ir despidiendo, chicas. Ahorita les pongo la nota de este resultado. Porque todavía le falta un tiempo de pase como de dos minutitos más. Un saludo para ti. Un saludo para ti. Todavía siguen ahí, chicos. yo pensé que ya hemos cortado la transmisión no verdad ya nada más para limpiar y ver el resultado final, yo creo que quedó bien con esa última capa de expreso que puse para que se intensificara el tono ahorita les quiero pasar la foto de mi clienta, como se las pintaba la verdad es que se las maquillaba bien padrísimo pero ya así ya no vas a batallar porque ya vas a tener la forma pero si es algo totalmente diferente a lo que te pintabas, o sea en cuanto al efecto porque este efecto es de vellitos y el efecto que te pintabas era todo así como sombra entonces para esa técnica pues también se puede hacer también esa técnica en micropigmentación aplique como base el pigmento de la gama de ARCOSMETIC déjame se los puedo enseñar aplique el expreso que es el más oscuro de la gama de ARCOSMETIC y aplique el frappe que es uno más clarito porque aunque mi clienta quería los vellitos pues intensos pues no se los quería dejar negros, negros, negros porque su cabello no lo usa negro entonces este es color frappe ok no es tan intenso el color es un café mediano para fototipos tres o cuatro y este es el expreso que este sí es súper oscuro el más oscuro pero no es negro ok el negro negro es el color ciruelo pero es un negro que no es que es de base neutral que no es de base no contiene azul entonces ese negro el ciruelo lo pueden aplicar en ojos y no se les va a hacer azul y lo pueden aplicar también en cejas pero en fototipos seis únicamente listo ahora sí ya quedó voy a tomar mis fotos finales escríbenos a la página y con gusto por ahí te damos información sobre los pigmentos para que cheques envíos promociones que ya cuando sea el lanzamiento oficial en mayo primero Dios pues ya vamos también a quitar el gorrito perdón ya quita cuando sea el lanzamiento oficial en mayo que ya tengamos como que las cajitas porque ahorita están sin cajita nuestros pigmentos vamos a meter una súper promoción y ahorita les subo este videito que estoy grabando para aquí para la página listo listo a ver ya nada más chécate por favor ya aquí y me comenta si tienes algún de este algún depalle que quisieras perfeccionar no están bien como las ves bien déjame asegurarme porque me queda como que una duda a ver si esta no está más cortita aquí no mira que no tenía la duda siento que aquí le voy a poner un pelito nada más siempre es bueno no chicas que no dejen detalles para el retoque sino de que hay que le quedó un pelito lo podemos hacer en el retoque cuando fuera un caso muy necesario pues sí pero de preferencia de preferencia ajusten todos los detalles en este momento para que no se tenga que hacer retoque a la cliente o sea evitemos retoques innecesarios si ya quedó súper padre a lo mejor un vellito que faltaba nos puede arruinar todo el trabajo y tener que hacer otra vez todo el procedimiento en el retoque sale listo ahora sí chicas un saludo las dejo nos vemos para la siguiente este y pues por aquí seguimos inscríbanse por favor al curso de patrones perfectos 25 de abril Ciudad de México y 27 de abril en Guadalajara los quiero un besote bye bye